Ok chicos, bueno, hoy vengo un poco más serio de lo normal, perdónenme un poco, abajo, arriba, abajo, arriba Y bueno, hoy vamos a hablar de acerca de un tema que la verdad es un poco delicticado, ¿no? El tema de Knit Sniping, ok Básicamente lo que pasó con Knit Sniping es que se va ¡Hey! ¡Buenos! ¡Suscríbete! ¿Cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos hablando de un nuevo video De esto que viene siendo un poco de Advanced Warfare, ¿verdad? Digamos que de cierta manera empecé a sacar clips usables, ¿no? Y bueno chicos, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo Advanced Warfare, como ya les estaba comentando Y bueno, hoy va a ser un video un poco... Desalentador, vaya, ¿por qué? Porque pues ustedes sabrán, yo aquí la verdad es que saqué unos clips que hoy en día digo Soy un puto crack, o sea, obviamente lo sigo siendo Pero ya no como antes, porque antes sí me sacaba Five Bones aquí y toda la madre Pero... Pero ahora resulta que pues... Ahora soy el tipo más salado en este juego También pues... Obviamente yo no soy un gran trickshotter Y menos aún... Pues... Doy mi lujo a decir que soy un buen trickshotter No, no, soy un buen trickshotter Soy más como un feeder... Este... Frustrado... Soy... Soy más como un trickshotter frustrado Que como vio que no tenía buena suerte Se convirtió en feeder Y... Básicamente sí, pues es eso, ¿no? Y dirán, oye Luis Carlos, ¿qué haces en este juego? Este juego es bueno para trickshotear Estás en Free For All ¿Qué pasa Luis Carlos? Y yo te voy a decir, vaya Y sí, la verdad es que este juego es bueno para trickshotear Salen muchos combos ahí ricos Spots muy elevados en los que pues en verdad Por ejemplo aquí Hacerte un trickshot es Bastante chido Y bastante difícil a la vez Porque la verdad es que Necesitas saber pues la distancia Que hay un montón de distancia y todo eso Y dirán, bueno Luis Carlos, ya voy al punto Al grano donde Todos están viendo este video El por qué están viendo este video Y sí chicos Trickshoteé Dos vatos En la misma noche Con el mismo combo Y los dos los sin marcar Vamos que sí Ay carajo Y para que yo Pegue un trickshot Está complicado Para que Pegue dos trickshots Está más complicado aún Y para que pegue dos trickshots En la misma noche No te la acabas Y dirán, bueno Pues es que también ocupas Sniper Super X De seguro son los más chafitas De seguro nada más Tienes el Fomsy O esa madre Como se llame No chicos Cyber Bullet El mejor Si no es que Está el Royal Que pues es básicamente Lo mismo Nada más Con otro camo Que se supone No da hitmarkers Que le sube dos de daño Que eso Recomprar Pero no chicos ¿Qué pasa? Que si da hitmarkers Y de hecho Uno fue en este mapa Y como he estado Haciendo esto De AG AG Challenge AG Racha Y bueno Como he estado Haciendo lo de AG Pues tengo Mi reacción Grabada De esto Que por cierto Ya opté por Que se escucha Nada más la voz Porque de repente Ahí Se desincroniza Entonces tengo que Desincronizar Entonces van a escuchar El audio De 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 la webcam Se podría decir Creo que no se alcanza A escuchar el juego Porque por ejemplo Ahora lo tengo A O sea No se escucha Se supone que no se debe escuchar Pero si alcanzan A escuchar Ahí un sonidillo Medio raro Es por eso Es porque Estamos Cuando ahí Si eso daba Si eso daba Me venía arriba Que un trickshot Si fue medio Barrel stop Lo admito Pero Les digo Ya tenía ahí Pegado Uno En esa noche Así que La verdad es que No pensaba pegar Otro Pero aún así Lo pegamos Chicos Pero bueno chicos Les voy a enseñar Esos trickshots Que pegué Porque Pues de alguna manera Si los pegué Así que bueno Espero les haya gustado Like No se suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí estamos Un saludo Y nos vemos Adiós Adiós No 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 Primera partida De Advance Warfare Y me pasa eso Neta Chuy P Madre Chuy 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 Just Chuy 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 It's Carajo, no dices que pego trick shots y cago de esto